¡Aaah! ¡Maestro! ¡Ah! ¡Qué ciego estado! Hasta ahora no he sido consciente de que todo este tiempo había tenido a mi lado a una chica tan mola y tan hermosa como tú. Me siento tan avergonzado que me arrancaría mis ojos. Pero... lo nuestro es imposible. ¡Somos hermanos! ¡Cibril, te quiero! ¡Chiro! ¡Rechata tu amor! ¡Ah! Así que este es uno de esos triángulos amorosos de los que tanto he leído en los libros de mis maestros. Ni siquiera tengo la capacidad de sentir amor, pero de algún modo esto me excita. ¡Gibril, luego recibirás tu castigo! Bien.